¿Qué dicen mis razas? Somos compas, los de Chihuas. Aquí andamos enviándoles temitas nuevos, siempre pendientes. ¡Jálense muchachos! Siempre pendientes, porque el gobierno es muy inteligente. Y yo voy pa'n frente, y atrás de mí se ve manchón de gente. ¡Jol, a, el, traigo las callas orgullosamente! ¡Jol, a, los, jefes! Puedo la plaza, aquí nadie se mete. Pero no, 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 me gusta vaciar, diez camionetas se miran atrás. Puedo la plaza, no enseño por mal. Y al pitego de anillo de seguridad. Somos los de Chihuas, mi compa. ¡Jol, a, los, jefes! 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 ¡Jol, a, los, jefes!